Se murió el romantísimo. A ver, las manos arriba de la gente romántica. A ver, a ver. Hay cuatro personas que están son románticos. Chau, se murió el romantísimo. Hay mucha historia, mi amor. Hay mucha historia. Hay mucho libro argentino. No, es verdad. Bueno, las chicas van a cantar con Janina y los hombres van a cantar conmigo. A ver si se acuerdan de este tema. A ver. Soy... Soy un amigo. Le agradecemos por supuesto a él y Soto. Muchas gracias. Sí, él. Pues eso lo hizo el destino. Quiero dormirme en el pecho, me llamo. Y después me despierta en tus besos. Es eso sentir que juega conmigo. Sé que pronto estaremos unidos. Esas estrellas y hay que vivir conmigo. Sé que pronto estaré en tu camino. Y no sabes que estoy colgando en tus manos. Así que no me descaré. Y sabes que soy colgando en tus manos. ¡Uy, sé! Te envío poemas en mi puñueleta. ¡Uy, sé! Te envío especialmente cuando parezca. Te envío después de estar en tu mano, ¿verdad? Y cuando estuvimos, voy a Venezuela. Te envío siempre recuerdas que te estás besando. Y mi corazón está colgando en tus manos. ¡Uy, sé! ¡Uy, sé! Y mi corazón está colgando en tus manos. ¡Uy, sé! 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 Con la esperanza de hablar contigo, no me importa qué dice el destino. Quiero tener tus regalos y conmigo ¡Uy, sé! Y beberme de ti lo primero sabes que soy colgado en tus manos. ¡Uy, sé! ¡Uy, sé! Así que no me dejes caer. ¡Uy, sé! Sabes que soy colgado en tus manos. ¡Uy, sé! ¡Uy, sé! Te envío poemas en mi punión de paz. Te envío canciones de cuatro cuarenta. Te envío las fotos en la naturaleza. Y cuando estuvimos las voces suenas. Decía si me recuerdas que te estás besando. Que mi corazón está colgado en tus manos. Tus manos no te están besando. ¡Uy, sé! Cuídalo, miralo. Ya ni yo te lo digo me tienes en tus manos. ¡Uy, sé! ¡Y! Y ahora tenés las palmas. A ver! De ti te al fin llo. ¡Uy, sé! Quédate conmigo. ¡Uy, sé! Cuídalo, miralo. Tus labios un cariño y lo prohibido. ¡Uy! ¡Uy! Te envío poemas en mi punileta Te envío canciones en cuatro paredes Te envío las monos de santa madera Y cuando estuvimos volví a ser Y así, así me recuerdas y te debes presentar En mi corazón, sabordarla en tus manos Cuídalo Cuídalo En mi corazón, sabordarla en tus manos En mi corazón, sabordarla en tus manos En mi corazón, sabordarla en tus manos